Yo soy un niño cantor, yo soy un niño cantor, agüita quiero tomar, agüita quiero tomar. Pero esas malditas minas, pero esas malditas minas nos quieren envenenar, nos quieren envenenar. En mi pueblito de Chala, en mi pueblito de Chala, hay un lugar tan hermoso, hay un lugar tan hermoso. Tienes un perfil de Cristo, tienes un perfil de Cristo, en el Perú muy famoso, en el Perú muy famoso. Visita mi bamba, márcate, digo hermano peruano, ventanilla de Arras, corre también su baño y aucano. Música Música Los barrios de Bamba, márcate, celebran su carnaval, en el día de hoy día celebramos carnaval. Música Música Cada china con su cholo, cada china con su cholo, con agua y polvo jugamos, con agua y polvo jugamos. Música Uno al pie y otro encima, uno al pie y otro encima, así contrapunteamos, así contrapunteamos. Música Música Nuestras costumbres pasadas, nuestras costumbres paisadas, recordarán mis paisanos, recordarán mis paisanos. Música Música Esta es mi tradición, esta es mi tradición, mi carnaval no se ha muerto, mi carnaval no se ha muerto. Música Música Yo no voy a mi casar, yo no voy a mi casar, cuando ayer esté tamaño, cuando ayer esté tamaño. Música Me retiro, ya son las diez de la noche, ya me toca dar mi tiro. Muchas gracias. Música Música Con sus hermosas mujeres, con sus hermosas mujeres, por eso me quedo aquí, por eso me quedo aquí. Música 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 Cantando ya me despido, gozando mi carnaval. Música 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 En mi corazón te llevo, en mi corazón te llevo mi querida Bamba marca, mi querida Bamba marca. Lugas de mujeres bellas, lugas de mujeres bellas Y de sus bravos ronderos y de sus bravos ronderos Se les invita a lo lejos, se les invita a lo lejos Por su tristeza, por su tristeza, por su tristeza ¡Alto sí! ¡Alto sí! El pueblo de Papamarca, tierra de hermosas flores A las lagunas de Conga, a las lagunas de Conga Lo quisieron explotar, lo quisieron explotar Gracias a la lucha social, gracias a la lucha social Ha tenido que paralizar, ha tenido que paralizar Cada año para carnavales, cada año para carnavales Debemos con el roche, debemos con el roche Lugas con su repollo, Lugas con su repollo Y su cuerito de coche, y su cuerito de coche Con su concurso de reinas, con su concurso de reinas También de carnavalones, también de carnavalones Y con su guerra de globos, y con su guerra de globos Haciendo otras tradiciones, haciendo otras tradiciones Ya me voy hasta mañana, ya me pasé de la hora Yo solamente he venido a tomar chicha de jora Ya me voy hasta mañana, ya me pasé de la hora Yo solamente he venido a tomar chicha de jora Haciendo otras tradiciones, con su hijo Por mi gozo no te da muerte, porque si otra muestra te gloria Que el discurito de lleno, que el juro no diga la historia Oír gozano de la muerte, porque se habrá la victoria Que es una rica historia Oír gozano de la muerte, porque se habrá la victoria Que es una rica historia